Historias de perdedores Historias de almas gemelas Valientes ante el azar Historias de perdedoras Siempre habido y siempre habrán Historias de almas que vuelan De esta cruda realidad Corre Lola, corre Corre alto y vuela Lejos de estas calles Donde repartes miseria Corre Lola, corre Corre alto y vuela Lejos de este infierno Que te va a llevar a la trena Corre Lola, corre Corre, corre, corre Deambulando por la calle Sin nada en los bolsillos Nada que ganar, todo que perder Sabiendo que te ha sido Hay que esperar yo de un mundo Donde vale lo que tienes Y tú no tienes nada de nada Tú no tienes nada de nada Desespera por la calle Buscando una salida Donde poder escapar Miradas por las esquinas Mientras lucen aparentes Mientras en blanco y solamente Tú buscando un trago más Tú buscando un trago más Y esta es la vida que dice La vida que empuja, empuja Y esta es la vida que dice La vida que empuja, empuja Y esta es la vida que dice La vida que empuja, empuja Y esta es la vida que empuja, empuja, empuja Y esta es la vida que dice